¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días, queridos estudiantes de tercer grado y cuarto grado de secundaria. Nuevamente, reciban un cordial saludo y les doy la bienvenida a nuestro programa Aprendo en Casa, donde seguiremos aprendiendo matemática. Me alegra saber que seguimos cumpliendo con las medidas de aislamiento social para el bien de nuestra salud y de todas las personas que amamos. El día de hoy iniciaremos un nuevo proyecto denominado Gestionamos nuestras cuencas responsablemente. Y que nos plantea un gran reto. ¿De qué manera podemos promover la gestión responsable de nuestras cuencas? Ante ello, nos preguntamos, ¿cómo la matemática nos ayuda a tomar conciencia de las problemáticas identificadas en las cuencas de la comunidad y plantear alternativas y propuestas para revertirlas? Ten presente que el producto que obtendremos al finalizar nuestro proyecto será tener un plan de acción para mejorar la gestión de la cuenca dirigido a las autoridades de la comunidad. Y en ese sentido, al finalizar la sesión nos habrá permitido reflexionar y en diálogo con la familia y autoridades de la comunidad poder identificar las cuencas de que existen en nuestra comunidad. Nuestra sesión se denominará, representamos cantidades grandes identificadas en las cuencas existentes en nuestra comunidad, haciendo uso de notación científica, en la cual estableceremos relaciones entre datos. Luego, transformaremos a expresiones numéricas que incluyen notación científica. Y expresaremos con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de los órdenes del sistema de numeración decimal al expresar una cantidad muy grande o muy pequeña en notación científica. Para lograrlo, iniciaremos recordando algunos de nuestros saberes previos. Luego, resolveremos el problema representando en forma abreviada números muy grandes, usando las potencias de 10 mediante la notación científica. Finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, las cuales debes desarrollarlos y guardarlos en tu portafolio de evidencias. Muy bien, ahora comencemos activando nuestros saberes previos, respondiendo las dos siguientes preguntas. ¿Qué interesante es el momento de ver si hemos coincidido en las respuestas? Toma nota, por favor. Respondamos a la primera interrogante. ¿A cuántos metros equivale una legua? Una legua es una unidad de medida de longitud, empleada en la antigüedad que expresa la distancia que una persona puede recorrer durante una hora. Si bien es cierto, hay variaciones dependiendo del territorio de una región. Como norma general, podemos decir que equivale aproximadamente a 4,82803 kilómetros. Y si multiplicamos por 1,000 nos daría 4,828,03 metros. Finalmente, respondemos la segunda interrogante. ¿Qué entendemos por notación científica? La notación científica se suele emplear para simplificar cálculos y representar en forma abreviada números muy grandes o muy pequeños, usando las potencias de 10, por ejemplo, nuestra Tierra tiene una masa aproximada de 6 por 10 a la 24 kilogramos. Eso quiere decir que si la base 10 tiene exponente positivo, la coma decimal se desplaza a la derecha, por lo que tendríamos 6 cuatrillones. Si no lograste anotar, el 6 está acompañado de 24 ceros a su derecha. Eso es la cantidad que representa 6 por 10 a la 24. ¡Qué bien! Hemos recordado algunas nociones importantes para trabajar hoy. A continuación, les compartiré una situación. Renzo vive en una comunidad que está ubicada en un valle y desde tiempos remotos hace uso de los recursos que les provee la cuenca en la que viven. Cuentan además con una acequia que tiene una longitud aproximada de tres leguas desde el río más cercano a su distrito y a través de un ramal de un kilómetro pueden regar sus chacras y de ese modo sembrar maíz. ¿Cuántos metros se desplaza el agua desde el río más cercano hasta que llegue a las chacras? Repito, Renzo vive en una comunidad que está ubicada en un valle y desde tiempos remotos hacen uso de los recursos que les provee la cuenca en la que viven. Cuentan además con una acequia que tiene una longitud aproximada de tres leguas desde el río más cercano a su distrito y a través de un ramal de un kilómetro pueden regar sus chacras y de ese modo sembrar maíz. ¿Cuántos metros se desplaza el agua desde el río más cercano hasta que les llegue agua en las chacras? Comencemos identificando los datos del problema. ¿Qué nos pide el problema? Espera tu respuesta. ¡Claro! Nos piden saber cuánta longitud en metros se desplaza el agua desde el río más cercano hasta que llegue a las chacras. ¿Cómo se desplaza el agua desde el río más cercano hasta que llegue a sus chacras? Espera tu respuesta. Así es, el agua se desplaza en dos momentos. Primero, desde el río hasta el distrito a través de una acequia, y eso tiene una longitud aproximada de tres leguas. Segundo, desde la acequia hasta las chacras a través de un ramal, que mide aproximadamente un kilómetro. Entonces, según la lectura, ¿cuántos metros se desplaza el agua desde el río al distrito en la acequia? Espera tu respuesta. Muy bien dicho. Según el problema, se desplaza tres leguas. Y tomando en cuenta que una legua mide aproximadamente 4,828,03 metros, ¿cuántos metros hay en tres leguas? Espera tu respuesta. Si en una legua hay 4,828,03 metros, en tres será 3 por 4,828,03 metros, igual 14,484,03 metros. ¿Cuántos metros hay en tres metros? ¿Cuántos metros hay en tres kilómetros? ¿Cuántos metros hay en tres kilómetros? Espera tu respuesta. En un kilómetro hay mil metros. Es el momento de relacionar y representar los datos para resolver el problema. Ahora, ¿cuántos metros en total recorre el agua por la acequea y el ramal? Espera tu respuesta. Buen trabajo. Si juntamos lo que recorrió en la acequia, que es 14,484,09 metros, y lo que recorrió en el ramal, que es 1,000 metros, el resultado sería 14,484,09 metros. Más 1,000 metros, igual 15,484,09 metros. En conclusión, ¿cuántos metros se desplaza el agua desde el río más cercano hasta que llegue a las chacras? Espera tu respuesta. Claro, el agua se desplaza aproximadamente 15,484,09 metros, desde el río más cercano hasta que llegue a las chacras. Buen trabajo. ¿Sabía que las distancias muy grandes, así como las distancias muy pequeñas, se pueden expresar de forma más corta? ¿Recordaste? Así es. Podemos usar la notación científica para representar la forma abreviada de números muy grandes o muy pequeños, usando las potencias de 10. En nuestro caso, la distancia está expresada con un número muy grande. Nos sale 15,484,09 metros. Podemos observar que el número que antes de la coma decimal está la parte entera, 15,484. Y después, la coma decimal tiene a 0,9. Repito, como parte entera, 15,484. Y como parte decimal, tiene a 0,9. Si quisiéramos expresarlo de otra manera, podríamos multiplicar y dividir por una potencia de 10, para ver qué resulta. Ahora escribimos y analizamos los siguientes ejercicios para llegar a una conclusión. 15,484,09 por 10, todo entre 10, igual a 15,484,09 por 10 elevado a la 1. 15,484,09 por 100, todo sobre 100, igual a 15,484,09 por 10 al cuadrado. 15,484,09 por 100, todo sobre 100, igual a 15,484,09 por 10 al cubo. 15,484,09 por 10,000, todo sobre 100, igual a 15,484,09 por 10 a la cuarta. 15,484,09 por 10,000, todo sobre 100,000, igual a 15,484,09 por 10 a la quinta. 15,484,09 por 10, todo sobre 100, igual a 15,484,09 por 10 elevado a la 1. 15,484,09 por 10, igual a 15,484,09 por 10 elevado a la 2. 15,484,09 por 10, igual a 15,484,09 por 10 elevado a la 3. 15,484,09 por 10,000, todo sobre 10,000, igual a 15,484,09 por 10 elevado a la 4. 15,484,09 por 100,000, todo sobre 100,000, igual a 15,484,09 por 10 elevado a la 5. 15,484,09 por 10,000, todo sobre 100,000, 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 Gracias. Gracias. Conclusión. Gracias. A. La notación científica se emplea para simplificar cálculos y representar, de forma abreviada, números muy grandes o muy pequeños, usando las potencias de 10. B. Expresamos en notación científica las medidas con potencias de 10. C. El factor que acompaña a la potencia de 10 debe ser mayor o igual a 1, pero menor que 10. D. La notación científica se expresa de la forma. N por 10 elevado a la X, coma, donde N es mayor o igual que 1, pero menor que 10. N. Repito, N por 10 elevado a la X, donde N es mayor o igual que 1, pero menor que 10. ¡Felicidades! Recuerda que profundizaremos más en nuestra ficha de autopensaje. Bien, estimados estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria, estamos llegando al final de nuestro programa. N. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué te ayudó a aprender el día de hoy? ¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo pudiste vencer las dificultades? ¿Para qué te servirá lo que aprendiste el día de hoy? Para reforzar tu aprendizaje, te dejamos los siguientes desafíos. Toma nota, por favor. ¿Qué te ayudó a aprender? ¿Qué te ayudó a aprender? Para mejorar un plan de acción para mejorar la gestión de la cuenca, dirigido a las autoridades de la comunidad. Estudiante de tercer grado y cuarto grado de secundaria, desarrollemos las actividades planteadas en la ficha de autopensaje número 1 del mes de diciembre. No te olvides de guardar tus trabajos en el portafolio de evidencias para presentarlos a tu profesor o profesora y te ayude en lo que necesites. Te recordamos que sigas investigando para amplíes tus aprendizajes y logres alcanzar tus sueños y desafíos. Estimado docente, reconocemos tu esfuerzo y compromiso por acercarnos a nuestros estudiantes para retroalimentarlos en sus aprendizajes. Te sugerimos que revises la ficha de autopensaje y retroalimentes a los estudiantes para que comprendan más sobre la notación científica. En las orientaciones que les brindas a los estudiantes, asegúrate que pueda identificar las cuencas de su comunidad, en diálogo con su familia y autoridades de la comunidad. Estimados padres y madres de familia, su apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos es importante. Ahora con más razón por la situación que nuestro país está atravesando. Por favor, te pedimos apoyarlos brindándole un espacio de tu casa para que realices sus actividades.